Primera portada del mes de diciembre. Los ciudadanos piden un cambio en la gestión urbanística y social. Alrededor de 2.000 personas se manifestaron el 30 de noviembre para pedir una ciudad con futuro. La convocatoria partía de los propios colectivos sociales del puerto. En estudio, la apertura de un expediente por falta disciplinaria al subinspector de la policía local. Juan Carreto hizo uso de su cargo de funcionario para firmar unas declaraciones en las que criticaba la gestión de Gago en materia de seguridad. La zona norte recibe el apoyo incondicional de Izquierda Unida. Los vecinos creen que sus reivindicaciones han sido ignoradas durante años. Un centro de salud, la piscina cubierta, biblioteca, más plazas para infantil, arreglo del Parque de la Victoria, entre otras. A COCEN, la Asociación de Comerciantes del Puerto aprovecha su cena de gala celebrada en las bodegas Gutiérrez Colosía para reivindicar más ayudas al ayuntamiento. Enrique Moresco, candidato del Partido Popular, lleva hasta el Mercadillo de los Martes su plan de mejora urbana. Se trata de una de las principales iniciativas de esta formación política de cara a incrementar la participación de los ciudadanos en la elaboración del programa electoral. Entrega más de 500 ejemplares que se suman a los ya enviados personalmente por correo y a los entregados en las asociaciones de vecinos. Hernán Díaz no se presenta en el juicio por las amenazas contra Antonio Jesús Ruiz, candidato del Partido Andalucista. La sentencia podría estar lista el próximo 11 de diciembre. El 9 de diciembre amanece con una portada que titula En Navidad, un centro comercial semiabierto. Han finalizado las obras de peatonalización de algunas calles, pero el firme aún no está asentado. No obstante, la campaña navideña de los comerciantes ha obligado a tomar una solución de urgencia, entre representantes municipales, propietarios y vecinos de la zona, para que los vehículos y peatones puedan transitar por ellas. Nuevas generaciones de Andalucía presentan en el puerto el plan de vivienda joven. Moresco aplaude la iniciativa y se compromete a aplicarla en nuestra ciudad si llega a la alcaldía. Ruiz pide el adecentamiento del Parque de la Victoria. El Partido Andalucista cree que, si bien ha mejorado la limpieza, el parque, en lugar de esparcimiento de muchos portuenses, necesita aún mejoras. La policía local prestará mayor vigilancia a las zonas comerciales de la ciudad durante la Navidad. El dispositivo especial estará activo desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. El consorcio ampliará el servicio de transportes marítimos con un cuarto catamarán. Se ha alcanzado la cifra de 222.771 viajes al cierre de octubre, de los que un 17,3% corresponden a la línea con Rota y el resto a la del puerto de Santa María, con un 82,7%. La artesanía de Afana se expone este mes en la oficina de correos. Abierta al público en horario de oficina, muestra distintos trabajos realizados por internas del Centro de Rehabilitación Bahía de Cádiz. ¿Quién manda en la policía local? La teniente de alcalde, María Jesús Sánchez, se muestra dolida por no haber sido llamada a participar en la reunión que los comerciantes del centro mantuvieron con el alcalde y la Edil de Fomento, al objeto de cerrar la calle Vicario al tráfico de manera temporal durante las Navidades. Por su parte, Juan Gómez pide a los militantes de IP que apoyen su candidatura. Envía una carta abierta a los afiliados de Independientes portuenses para pedirle su apoyo, además de recordarles su trayectoria política. El puerto recibe al Cortejo de los Reyes Magos, a la Estrella de la Ilusión y al Cartero Real. Una reiterada petición vecinal en el puerto ya tiene fecha. La remodelación del Parque de la Victoria llegará a mediados de febrero. Instalación de puertas de acceso, vallado exterior y adecentamiento del pavimentado son algunas de las obras previstas en este proyecto. La sentencia no se ha hecho esperar. Finalmente, Hernán Díaz es condenado por las amenazas de muerte vertidas contra Antonio Jesús Ruiz. El candidato local del Partido Andalucista se muestra satisfecho ante el fallo del juzgado número 4 del puerto. En portada del 23 de diciembre, el Tribunal de Cuentas se reafirma en la poca claridad de la contabilidad municipal. Finalizado el plazo para que el Ayuntamiento presente alegaciones, la sección de enjuiciamiento estimará a partir de ahora si ha habido o no responsabilidades contables en la gestión realizada en el periodo 1995-2000. Responsables del Ayuntamiento son imputados por un delito urbanístico al permitir una urbanización en la Reserva Natural de las Lagunas. El juzgado número 1 del puerto ha imputado a Hernán Díaz, exalcalde, Pedro Alamillos, exconcejal de Urbanismo y Juan Carlos Rodríguez, actual concejal del área, por haber consentido la construcción de una urbanización ilegal en una zona especialmente protegida de la provincia. En otro orden de cosas, el rey Baltasar se plantea abandonar su trono por desavenencias con fomento. Miguel Mena, presidente de los comerciantes del centro, protestaría así por el injustificable bloqueo que este área mantiene desde mayo de 2005 a una transferencia económica a Acocen y Fedeco. Antonio Lorente será el candidato del Foro Andaluz para las municipales del puerto. Encabezará la lista de esta formación política en las próximas elecciones de mayo. El Foro Andaluz, Ciudadanos por Andalucía, se presenta a las elecciones en el puerto de Santa María para conseguir que por fin los ciudadanos vean cumplido su deseo y sus expectativas. Las bases del Foro Andaluz me han elegido como candidato a la alcaldía del puerto de Santa María y eso me obliga a esforzarme con toda la ilusión del mundo para poder conseguir esos objetivos que no son otros sino conseguir que los ciudadanos tengan todas las cosas que deseen y conseguirlo con eficacia, eficiencia y transparencia en un ayuntamiento donde todo se realiza democráticamente y con la mayor participación ciudadana. En Sociedad y Cultura esta semana destacamos que Andad presenta un libro en el que se recoge su trayectoria a lo largo de sus 20 años de existencia. Se titula En defensa de la vida, la voz de Andad durante 20 años.